Por distintas razones, en el pasado tuve que ser protagonista de la pugna de la lucha por la cuestión del papel en la Argentina, sobre todo el papel de diario. El papel de diario que, como ustedes saben, en la época militar fue obsequiada la empresa a tres diarios de la Argentina. Uno, el diario La Razón, que en esa época actuaba como, digamos, subsidiario del comando en jefe del ejército. También a La Nación y incluyeron en el paquete a Clarín. A partir de ese momento y durante, bueno, todos estos años, décadas de conducción por parte de los tres diarios, hubo situaciones equívocas, injustas, inequidades. Las mayores inequidades las pagaron algunos diarios independientes. En todo ese periodo yo trabajaba en el diario Ámbito Financiero y como no éramos simpatizantes del Grupo Clarín, nos negaban el papel cuando estaba en precio barato y nos lo querían vender cuando el precio estaba caro. Penurias como las nuestras, que significaba un costo de, en ocasiones, del 30% de lo que eran los costos del diario, los padeció, por ejemplo, otro entrepener del periodismo como fue Héctor Ricardo García. Y algunos pocos diarios del interior. No obstante eso, esa empresa fue beneficiada con infinidad de prebendas, desde la energía regalada siempre por los gobiernos de turno, todos democráticos. Todos democráticos. Y además, tanto incluyendo al último, al de Néstor Kirchner, que como ustedes saben, durante cuatro años, casi cinco, Clarín y Kirchner vivieron un periodo de gracia juntos, que nos hicieron pensar y nos vendieron una Argentina perfecta. A veces, el fenómeno de las contradicciones de los intereses, las disputas personales, hacen que se abran ciertos caminos y que, por ejemplo, la gente pueda ver un poco más críticamente determinados aspectos de la vida cotidiana, porque los grandes socios del poder, como fueron Clarín y el gobierno Kirchner, ya no están juntos. En cuanto a lo que es la nueva ley, ley que en alguna medida era necesaria, el problema principal que enfrenta esta ley es de qué modo el Estado va a conducirla, porque realmente quizá puede tener una derivación peor que la que tuvo durante estos casi 40 años el tema de papel prensa en manos de Clarín, y la nación. Es un riesgo, porque es un riesgo por dos razones. El primer punto, la posibilidad de que le nieguen papel a algunos, y la imposibilidad de que esos algunos puedan apelar al mercado externo para comprar, para importar papel, porque como el tema de las importaciones está tan controlado, por ahí no puedes comprar el papel en la Argentina, y tampoco se puede comprar afuera. Este es un antecedente sobre el cual hay que ponerle bastante atención. Creo que con alguna justicia los periodistas que temen por las limitaciones a la libertad de prensa, y los que no son periodistas también, observan esto con inquietud, porque además se suma a otra práctica del gobierno vinculado al reparto de la publicidad oficial. Como ustedes saben, aquellos que no reúnen determinadas condiciones jamás van a tener un aviso del gobierno, mientras aquellos otros que son fáciles de arrodillar, que están a sueldo, disfrutan de unas ventajas formidables para hacer un trabajo que quizá, si lo tienen que vender en el mercado, no podrían hacerlo. Me limito a esto. Les anticipo que tenemos tres invitados fascinantes esta noche, no quizá demasiado conocidos para lo que se llama el gran público. El primero es un periodista de economía que escribió un libro sobre siete ministros de economía, donde hay deliciosos episodios dentro de ese libro que le vamos a pedir que él nos cuente sobre las batallas de los egos entre Redrado, Prat-Gay, Cavallo, Lavagna, Kirchner, porque Kirchner también debería ser ministro de economía, Lustó, Moreno, toda una historia verdaderamente atrapante, aunque el término no me guste. El otro invitado es un hombre que se ha decidido a estudiar un capítulo de la historia argentina que nos debería interesar a todos. ¿Por qué les digo que debería interesar a todos? Porque ocurrió hace 50 años, 60 años, que es el encuentro entre Arturo Frondizi y John Fitzgerald Kennedy. El segundo encuentro, en la administración de un presidente argentino que antes había estado también con otro presidente norteamericano, que a su vez vino a la Argentina también de visita, que fue la primera vez que un mandatario de los Estados Unidos visitaba a la Argentina. La entrevista va a estar concentrada en la última reunión de Kennedy con Frondizi, de las cuales los testigos todavía están vivos, algunos participantes, y que algún día los vamos a invitar a nuestro programa, porque además son muy buenos amigos. Pero lo que nos indica esa reunión, ese encuentro, ese encuentro histórico, es la importancia que tenía la Argentina en aquellos tiempos. No hace tanto tiempo. Ni siquiera es la historia, quizás sea la mitad de la vida de un hombre. Y ahí se demuestra lo que era la Argentina en relación con Brasil y la atención que Estados Unidos le daba al gobierno a la nación argentina. Un ciclo que a partir de entonces podemos considerarlo de decadencia para el país, sobre todo si lo confrontamos con otros países vecinos. El invitado, el que nos va a iluminar, a alumbrar sobre esa entrevista, se llama Emilio Perina. Y por último, vamos con otro autor de libros, pero ya un libro más de tinte político, que se llama Matar y morir, que es la historia de la violencia en la Argentina. Pero no es exactamente la historia de episodios de violencia, de asesinatos, de crueldades. Es la historia de un sino que comienza casi con la Revolución de Mayo y que se va extendiendo hasta mucho tiempo después, incluyendo, claro, los años 70. Como algunas personas están preocupadas por cierta violencia oral que hay en la Argentina, con nuestro invitado, Vicente Mazó, vamos a ver si la estupidez humana puede repetirse otra vez en el país. Creemos que no. Algunos filósofos sostienen que el avance de la humanidad es otro, que las tribus no se matan entre sí, que sobrevivimos. Pero claro, los argentinos hemos inventado y con el peronismo algunas historias tan nefastas sobre la violencia que a veces uno teme repetirlas. Pero tengamos una expectativa mejor en este fin de año. En un minuto volvemos con nuestro primer invitado.